Todos los días me levanto con la intención de vivir un nuevo día. Me veo al espejo y espero solo lo mejor de mí. Soy parte de algo grande, algo importante. He aprendido que las cosas buenas de la vida llegan a aquellos que están decididos a trabajar, a ser mejores, pero sobre todo a los que no se rinden. Herbalife se ha vuelto un estilo de vida. Somos personas que creen, personas que viven, personas que sabemos que para lograr metas, primero hay que comenzar, un paso a la vez. Vivir cada capacitación como si fuera la primera, porque la gente exitosa no se cansa de decirlo, yo seré más. Y así es. Somos un sistema de personas que crece todos los días, aprendiendo de los mejores, porque no hay nada mejor que un grupo de amigos trabajando en equipo, conquistando metas, mejorando la forma de vivir. Somos gente que sabe que escuchar siempre te deja enseñanzas, como la Escuela de Mayoristas, que este 2016 se engalana con Graciela Mir, que no solo es un eslabón importante a nivel mundial, sino que aparte de todo, está feliz de venir al Bajío. Es sencillo, no te lo puedes perder. Aparta tu boleto con tiempo y recuerda que el verdadero crecimiento está en el aprendizaje. Ven a la Escuela de Mayoristas 2016. Gracias. 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 Gracias.